La pasión del argentino Fernando Cáceres siempre fue el fútbol y gracias a su esfuerzo completó una exitosa carrera profesional. Jugó en el Argentinos Juniors, River Plate, Zaragoza, Celta, Valencia... Se retiró en 2007 y poco después, el 1 de noviembre de 2009, con tan solo 39 años, sufrió un episodio que le cambiaría la vida. Un grupo de tres jóvenes delincuentes intentó robarle su coche y le dispararon varias veces. Perdió su ojo derecho y sufrió una fractura en la base del cráneo. Entró en el hospital en coma, pero consiguió salvar su vida. Trece años después, Fernando Cáceres sigue su rehabilitación para poder volver a caminar. Pero lejos de hundirse en el odio y las ansias de venganza, ha perdonado a esos tres jóvenes asaltantes y ha fundado una escuela de fútbol inclusiva para ayudar a que jóvenes marginados como los que le atacaron no terminen en la delincuencia y tengan un gran futuro. Fernando es un auténtico ejemplo de cómo aplastar el mal haciendo el bien. Necesito la motivación de ellos, porque no solo le enseño a ellos, ellos me enseñan a mí también. Only Good News, la victoria de las buenas noticias.